Mi corazón late a cien por ciento, el palacio va a estallar, en muy que existe un sentimiento, por tus venas correrá. Luchamos cada partido, nuestro grito va a sonar, en la grada y más allá. Volamos siempre contigo, no vamos a dejar de animar hasta el final. No me expliques el por qué, te llevo hasta en la piel, Bucan Luzia. No preguntes el por qué, hoy no te fallaré, Bucan Luzia. Conteniendo las emociones, volver a veros pelear, demostrando vuestros calones, hasta la última gota a sudar. Luchamos cada partido, nuestro grito va a sonar, en la grada y más allá. Volamos siempre contigo, no vamos a dejar de animar hasta el final. No me expliques el por qué, te llevo hasta en la piel, Bucan Luzia. No preguntes el por qué, hoy no te fallaré, Bucan Luzia. No te fallaré, no te fallaré, Bucan Luzia. No te fallaré, no te fallaré, no te fallaré. Bucamucam No te expliques el por qué Te llenas tan grande Bucamucam No preguntes el por qué Hoy no te fallaré Bucamucam No preguntes el por qué